En este canal hemos contado muchas historias motivadoras de personas que han cambiado totalmente su vida y se han dedicado al fitness, convirtiéndose en la actualidad en verdaderas leyendas. Sin embargo, ninguna historia de las que te hemos contado en Vida Fitness se comparan con las que te contaremos a continuación. Hoy te traemos un top 3 de los culturistas discapacitados más asombrosos del fitness. El que ocupa el primer puesto es una total historia de pura motivación. Sin más que decir, empecemos. Número 3. Edgar John Agustín. También conocido como Bionic Body o en español el cuerpo biónico, es un culturista francés que compitió en la IFBB Pro. Perdió ambas piernas en un accidente automovilístico en su niñez cuando su madre perdió el control del automóvil mientras llevaba a su familia a una fiesta. Después de una infancia y adolescencia difícil, tras dos amputaciones, Edgar John Agustín descubrió su amor por el culturismo después de mudarse a Francia desde la Guyana francesa a la edad de 20 años. Edgar debe adaptar sus entrenamientos debido a su condición y pese a ello, a menudo tiene lesiones por sus prótesis. Aunque su madre se siente culpable y eso lo hace aún más difícil, él le da las gracias, puesto que hoy es un hombre valiente que nunca se da por vencido hasta lograr sus objetivos. Es un hombre que a pesar de haber perdido sus dos piernas, siempre dedicó su vida al acondicionamiento físico, haciendo caso omiso a muchas personas que le decían que él no podía ser culturista. Hoy día nos demuestra que todo es posible y solo es cuestión de constancia y mucha disciplina. 2. Sion Clark Nacido en Ohio, Estados Unidos, Sion Clark es un joven atleta que saltó a la fama en el mundo de la lucha libre y logró grandes éxitos en su carrera como deportista y atleta. Sin embargo, Sion tiene una peculiaridad. Nació sin piernas, por lo que su carrera comenzó desde el nacimiento, superando todos los obstáculos que enfrentó en su vida. Un trastorno genético llamado síndrome de regresión caudal afecta el desarrollo y la formación de su columna vertebral. Esto se le diagnosticó cuando era un bebé. En su juventud sufrió bullying y además su mamá biológica no pudo cuidarlo así que es adoptado. A pesar de ello, Sion también nació sin excusas, ya que su condición no le impidió cumplir sus sueños a la hora de practicar lucha libre. Asombroso, ¿no? Sion también ama la sala de pesas y todos sus ejercicios los hace sin problemas. De hecho, tiene una enorme fuerza para mover grandes cargas que realmente te quedaría sin palabras. Sion Clark actualmente entrena duro, dos veces al día, seis días a la semana. Tiene muy claros sus objetivos y uno de ellos es formar parte del equipo olímpico de lucha libre y representar a su país en las Olimpiadas. Sin duda alguna, una persona digna de admirar y un verdadero guerrero de la vida. Número 1. Kyle Landy. Kyle cuenta con 22 años de edad y desde su adolescencia ha tratado de superar sus límites. Es el primer culturista canadiense con síndrome de Down en competición. ¿Lo puedes creer? La primera vez que compitió fue en el evento por Moscow y la multitud que se encontraba allí quedó fascinada. Luego de ello, vinieron las medallas y el éxito gracias a su esfuerzo y dedicación. Este chico entrena seis días a la semana y tiene muy bien estructuradas sus rutinas para cada grupo muscular, además de una alimentación bien equilibrada entre proteínas, carbohidratos y grasas saludables. El gran trabajo de Kyle y sus asombrosas presentaciones llamaron la atención de nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger, que sin duda alguna es un gran referente en el mundo del culturismo. Y por si fuera poco, Arnold invitó a Kyle a su evento, el Arnold Classic, donde lo llenaron de aplausos y elogios. Muchos fanáticos del culturismo disfrutaron y celebraron la presencia de Kyle en este evento y resaltaron que él es inspiración para muchos. Estos fueron los tres culturistas discapacitados más asombrosos del fitness. ¿Consiguieron motivarte a cumplir tus objetivos? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, recuerda dejarnos tu pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal de YouTube activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada de nuestro contenido. Recuerda que también puedas seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram, donde subimos contenido todos los días. Sin nada más que agregar chicos, me despido. Recuerden que yo soy Luis González y esto es Vida Fitness.